Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Antes de seguir con el cuarto misterio, ya que estamos aquí con la Virgen del Cambio, que es abogada de las almas del purgatorio. Y viene por ahí también la celebración de todos los santos y todos los fieles de juntos. Permíteme que le hacemos una salve a la Virgen del Cambio. Dios te salve, Rey, mi madre, mi misericordia. Dios te salve, Rey, mi misericordia. Gracias. 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 Dános hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gracias.